Algo tenía Valladolid para que uno de los mejores artistas del momento como es Gregorio Fernández decidiera abandonar Lugo para instalarse en ella definitivamente. El auge cultural y económico de Castilla. Castilla está en la cresta de la ola. Es el territorio más importante políticamente y económicamente de Europa. Una corte en torno a Felipe III y eso convierte a la ciudad en una ciudad muy atractiva, muy dinámica, muy potente desde el punto de vista de los encargos. Viene seguramente por las mismas razones por las que viene Cervantes o por las que viene Quevedo o por las que está aquí también Lope de Vega. Es decir, porque es la capital y por tanto lugar una posibilidad de promoción personal. Le dio a la escultura una impronta personal. Refleja un cambio estilístico que le garantizará los encargos de una clientela adinerada y que le permitirán ir adquiriendo una gran fama. Gregorio Fernández es sin ninguna duda el artista más reconocido y conocido de Castilla y León. Prácticamente durante muchísimos años cualquier escultura del siglo XVII de mediana calidad que aparecía en cualquier zona de Castilla y León era un Gregorio Fernández. En el ámbito de la nobleza, de la nobleza muy especialmente, por ejemplo, el duque de Lerma, en el ámbito de los conventos, en el ámbito de las catedrales, en ámbitos privados. Creándose un estilo propio que es verdaderamente reconocible y reconocido a lo largo de toda la comunidad y de toda España. De hecho, va a recibir hasta encargos reales. Llevó a cabo una producción tan vasta como excelsa, que habría sido imposible de no haber contado con ayuda. Gregorio Fernández va a ser capaz de desarrollar un gran taller, que va a ser capaz de responder a grandes demandas. Fue el gran empresario, la consolidación, el gran empresario. Y en su taller hay escultores que se forman con él y también hay policromadores. Todo eso permite que se enfrente a unas obras de una enorme envergadura. Si Gregorio Fernández hubiese hecho todo lo que se le encargó y se le atribuye, estaría todavía trabajando en su taller de la acera de santo espíritu del Paseo Zorrilla. Va a tener que hacer frente a esos encargos de las cofradías y va a tener que hacer frente a los encargos de una parroquia con un retablo o de un particular con un cristo yacente. Y por tanto tiene que tener una organización de taller realmente moderna. Sus seguidores se ven condenados a repetirle ante la presión de la clientela que les exigen esos mismos modelos que había realizado el maestro. Y será en los conjuntos, en los pasos profesionales, donde su obra adquiere otra dimensión. Porque sus obras siguen siendo objetos de devoción que salen a la calle en Semana Santa. Hay una serie de conjuntos, que son los pasos profesionales que salen a la calle y que son prácticamente conocidísimos y las mejores representaciones que hay de ese género en toda la plástica barroca española. Su obra tiene esta otra dimensión de no ser solamente un objeto artístico. Las cofradías, ahí sí que las cofradías, especialmente de Valladolid, son los que van a realizar los encargos de sus primeros pasos profesionales en madera policromada en su conjunto. Donde la imagen religiosa es un vehículo de transmisión de la doctrina esencial. Por tanto el papel de los artistas es un papel, casi podríamos decir, propagandístico. Los escultores son grandes dramaturgos, son autores de una obra de teatro, de una escena de teatro que se para, que se congela. Y esos rostros en los que se busca el mayor realismo, ya que el barroco tiene mucho de teatro y es muy escenográfico y busca que el espectador se una a la escena y forme parte de ella. Gregorio Fernández ya hace una escena en la que intervienen distintos personajes y donde hay un lenguaje entre esos personajes, entre ellos, y de ellos hacia la gente que lo contempla. Su influjo artístico pervive. Traspasa las paredes del Museo Nacional en el que habitualmente se alberga buena parte de sus obras. No resulta exagerado afirmar que la Semana Santa de Valladolid, sin los pasos procesionales de Gregorio Fernández, sin su iconografía, sin la fuerza expresiva de sus esculturas, sin esa autenticidad que eleva la intensidad emocional del momento, no sería la misma.